Nuestra idea en el año 2008 fue que no solamente estuviéramos trabajando el movimiento en los adultos mayores, sino que pensando cómo se realiza el movimiento. Lo que tratamos de hacer es que ellos aprendan a cómo moverse de una manera buena, digamos que no les agreda el cuerpo esos movimientos, para que lo puedan utilizar en su vida. Me parece fundamental que el adulto mayor pueda tener esta instancia de aprendizaje y esta instancia para poder compartir con sus congéneres todo lo que aprende.